El día lunes 9 de septiembre a horas 15 se va a tener una nueva reunión la comisión con la presencia del doctor Binder y el doctor Rúa que han sido autores de un proyecto de reforma del código procesal penal sobre todo en la parte de la investigación penal preparatoria donde van a asesorar y van a emitir un informe sobre el trabajo realizado a la comisión en pleno y a partir de allí continuar el trabajo respecto a la reforma en la totalidad del código. Si bien este aspecto va a ser sobre la investigación penal preparatoria la comisión está abocada a la reforma integral del código. Yo creo que la presencia del doctor Rúa y del doctor Binder es muy importante y bueno de esta forma se inicia también una serie de sesiones con asesores del nivel de los mismos. Cada uno de los miembros presentes van a pedir también la ponencia o la exposición de personas acreditadas para tratar de obtener de esta forma el mejor código para la provincia de Tucumán. ¿Se han puesto un tiempo límite de debate? No, eso es en la primera sesión donde se ha aprobado el reglamento, hemos debatido ese tema y la comisión se va a tomar todo el tiempo necesario para hacer una reforma integral y de esta forma tener el mejor código procesal para la provincia. Tomando ya como precedente los postulados de turcuristas se podría acelerar aún más el trabajo de la comisión. Y se puede acelerar porque realmente el proyecto de reforma sobre la investigación penal preparatoria es una de las etapas más importantes del proceso penal y es una base importante que la comisión tiene para trabajar.